Si tú vayas y hasta acá no se la bebes, ella va a la nevera, le bebe un trajito. Yo como le doy un trajito, es rojándose la misma cosa de ella. Y la comida a veces, en la mesa, yo se la comía. Esta mañana se la comió en tres sentados. Cada vez que iba, porque ella sabía que tenía hambre. Pero ella no quería. Y viste sentada aquí en esto, tuyo, se comió un poquito, la dejaba. Ya se la dejaba en la mesa. Se fue volviendo a calar, se volviendo a preguntar. ¿Quién es tuyo? Se comió con boquilla y se la comió con esto. Sí, yo siempre le gustaba. La malta morena, la malta alemana, la gallita de sol. Ahorita, cuando se come tú, tranquila. Ya yo comí, abuela, cómetela tú. Claro, claro. Y ya yo comí. Le metió la galleta entera. La galleta entera.